Vémosle entonces como están queridos seguidores del juego del recuerdo, les traigo un jueguito acá, el BioDefense. BioDefense, como pueden ver ahí, lo que aparecía en pantalla era como una onda así de estos aparatos que ocupan los doctores para ver si el jugador está vivo o está muerto. ¿Y de qué trataba? Tú tenías como que explorar el cuerpo humano, por medio de toda esa grilla que aparece ahí y encontrar el virus dentro del cuerpo. Una vez encontrado el virus, tú tenías que apretar ahí el botoncito y entrar ahí como que si fuera un glóbulo blanco defendiendo el cuerpo de todos los parásitos y todas las cosas que habían dentro. ¿Ya? Entonces lo vamos a jugar hoy en el jueguito del recuerdo, vamos a cachar este juego. A mí en su tiempo me llegó en cassette y claro, lo encontraba aburrido decía, puta ya, que fome, que esta cuestión, que esta grilla que aparece acá, puros cuadrados. Después cuando lo empecé a jugar un rato, igual te agarra un poco. Es súper, es como entretenido, ¿cachai? Algo nuevo. Bueno, BioDefense, como pueden ver ahí, Game Hems Inc. ¿Ya? La gema de los juegos. Este juego es del año 1984. Tenía cinco años, ¿cachai? Yo lo estaba jugando a los siete más. Publicado por T-Mac, una empresa norteamericana, y bueno, como pueden ver, Game Hems Inc. fue los compadres que lo desarrollaron, y no hay algún programador que pueda, como, llevarse el atributo de que diseñó el juego. Por lo que yo encontré en internet. En ese tiempo yo llegaba y jugaba. Es algo que le estoy agregando nomás a la grabación. Bueno, podemos jugar de dos players simultáneos, no al mismo tiempo. Sería, o ese sí, ideal de dos players al mismo tiempo. Y la infección del nivel parte con 99, después sigue los 101, 103 y 105. ¿Ya? No he jugado, he jugado un rato nomás, no lo he practicado. Sé que es de esos juegos que son eternos, que siguen y siguen y siguen y siguen. Pero lo vamos a jugar para que lo vean, y que para que ustedes también me cuenten su historia de lo que vivieron en ese tiempo, los que pudieron jugar BioDefense, lo que le pasaba con el juego, porque igual, cuando jugabais este juego tenía como una voz que hablaba, y ¿saben qué? Hasta el día de hoy no sé qué mierda dice esa voz, porque sale una voz como muy rara cuando partís jugando. Bueno, le vamos a dar Start y ustedes se van a dar cuenta por si vimos de qué trataba más o menos el jueguito. Yo les voy a ir contando. Vamos a partir con la infección 99. ¿Qué les parece? ¿Para qué nos vamos a tirar el 105? Partémosle con 99 grados. ¿Ya? Y vamos entendiendo como el hat que aparece arriba también. Ahí vamos a partir, y escuchen la voz. ¿Qué era lo que decía, güey? ¿Qué chicas, güey? Bueno, como pueden ver, en la grilla aparece un cuerpo humano, y yo estoy moviéndose cuadradito ahora. En este momento. Entonces, en este, con este cuadradito, yo tenía que empezar a buscar la infección en qué parte del cuerpo se encontraba. Ya era como la paja de buscar la infección. A ver, por acá no... Ya te tenía que quedar la paja todo el rato de buscar dónde estaba la famosa infección. Por acá ya parece que no encontramos nada más. A ver, acá... Ya tampoco... Nada. Ya vamos a la cintura. Ya mira, justo ahí está. ¿Cachai? Y le dan color, ¿cachai? Que cuando tú la descubrías aparecen como unos datos. Unos datos importantes en la computadora. Oh, ¿cachai? ¿Eh? Que son puros puntitos, así como la computadora de Batman. Ya, cachemos qué onda. Nuestro... Nuestro cliente, no sé, nuestra persona que estamos analizándola. Supuestamente, donde dice el cajé arriba, está esta cuestión que te muestra los pulsómetros. El pulsómetro, no sé cómo se llama esa hueá. Cómo le dirán los doctores. Medicina que me explique. Pero... Está vivo. ¿Cachai? Y lo podemos salvar. Entonces vamos a partir acá a cachar qué onda. Y ustedes van a ver cómo cambia el escenario. Ya, como se pueden dar cuenta, ahí está el escenario donde tú te tienes que entretener matando todos esos puntitos negros que serán ahí. Yo soy ese glóbulo blanco. Y me tengo que comer estas hueás. Si me como mucho, el hueón se intoxica y se muere. Entonces tengo que tratar de comerme de a poquito. Primero los pequeños y después los grandes. O me puedo comer algunos pequeños y uno grande. ¿Cachai? Pero no ahogarlo de tanto comer. Que la hueá se satura. ¿Cachai? Por lo general uno moría porque había muchos bichos. Entonces se los comía y todos, pues te hacían mal. Y perdí ahí el glóbulo. Por ejemplo, si me llevo a comer esos cuatro, me voy a la cresta. Entonces hay que comérselos de a poco. Vamos, vamos. Ahí otro, otro. Ya, me como otro y me voy a la cresta. ¿Cachai? Entonces tengo que ir comiéndolo de a poco. Y también tratando de que los buenos no se multipliquen. Porque parece que se multiplican. Ya, listo. Ya me he comido los más grandes. No, allá queda otro. Ya, listo. Puta, el glóbulo blanco parece... No sé, hueón. Un moco, hueón. Ya, listo. Ahora estamos bien. Vamos por estos pequeñines que quedan acá. Miras. Parece otro grande. Costaba jugar un poco porque, claro, tenías que mover en diagonal. Mira el bicho de mierda como se escapa. Cacha. Oh. Ya. Y la pasé. Ya, vamos a tener que seguir buscando. Ya, de aquí no me acuerdo más qué pasaba. No sé si van subiendo esos grados. Parece que es la temperatura, hueón. Debe ser la fiebre. Está con 99 fiebre, así. Ya, sigamos buscándose otra infección por acá. Nada, 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 nada. Las piernas no tienen nada. No. A ver. No tienen nada. A ver, por acá. Tampoco. Qué paja estar buscando, hueón. Entonces nos vamos a tener que volver a la... Acá. A ver, acá. No. Vamos a tener que volver a las partes que habíamos visto porque capaz que la infección se haya venido para acá, po. ¿En la cabeza no lo tendrás? No. Hoy no lo encuentro. Oh. ¿Qué fue eso, hueón? ¿Me metí ahí? Ah, uno como que aprieta el botón y te metía adentro, ¿cachai? En cualquier... O sea. Ah, ya, ya, caché. O sea que tú buscáis... Encontráis como los focos... Infecciosos, hueón. ¿Cachai? ¿Será que tenís que ir cuadro por cuadro en el juego, hueón? Tentando limpiar al hueón. A ver. A ver, por ejemplo. Voy a ir limpiándolo a uno, hueón. O sea, no sé. Nunca tan fome, pero... Bueno, los mapas, como pueden darse cuenta, cambian. Es que yo podré entrar dos veces al mismo lugar, ¿eh? Ya. Ya, y si quiero entrar de nuevo al mismo lugar. Ah, o sea, la hueá no para de infectarse. Siempre voy a entrar. Ni siquiera tienen un puntaje, ¿o sí? A ver. No, pues no a puntaje. Ya, hay que seguir buscando eternamente más infecciones o... 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 Puntos críticos en el cuerpo de esta persona. Ahí hay otro. Ya, vamos a cachar qué onda. Mira, tiene la cagada, hueón. Ah, vamos a comernos todos. Vamos. Mmm. Vamos, vamos, vamos con Tuti. Mira el hueón. Los chiquititos como que sueltan uno a los bichos grandes, hueón. Los chicos son los peligrosos, po, hueón. Vamos. No sé si alguien escribió por ahí en el juego del recuerdo, en los comentarios. Eh, que le daba miedo cuando aparecía la figura de ese cuerpo humano, hueón. Cuando era chico. El hermano cuando lo veía jugar, veía esa cuestión en la pantalla y le daba miedo, hueón. Me dio risa esa hueón. A ver, vamos a cachar qué onda acá. Ya, vamos a comernos el tiro. Ven pa' acá, pendejo. Que te arrancáis, puntito. Y finalmente acá. Bueno, como pueden darse cuenta, el juego no es tan complicado. Pero igual vamos a ir cachando todo lo que vamos a bocal, chayos. 166 de puntaje. Mira, le bajó la fiebre parece. Biologic calling infestation, algo parece que dijo eso. Ah, ya el hueón se puso brilla. Le subió la fiebre. Mira, lo encontré al tiro. Vamos a cachar. Eh, al tiro. Ah, ahora los bichos son más grandes, hueón. Cacha la mía hueá esa. Ah, me voy a morir. Ah. Oh, me morí. ¿Cacharon esa hueá? ¿Y cuántas vidas tendré? ¿Muestran las vidas en alguna parte? No veo las vidas, ¿cachai? Oye, pero este hueón está terriblemente infectado. Ya, me va a comer al tiro lo grandote. Oye, arranca tu base. Bueno, en realidad no sirve de nada, hueón. Que no nos comamos los bichos porque los chicos igual reproducen más, pues, hueón. Hay que hacer la corta, entonces. Mira las mierdas cómo se reproducen, hueón. No, y esos grandes, hueón, son del terror, hueón. Te comís tres y fuiste. Ven para acá. Mira, y al tiro otro chico de esos, bota otro más. Vamos. Vamos. Uh, me como uno más y me voy a la cresta. Acá. Mira cómo arranca ese. En sí, el juego igual es entretenido, hueón. Qué chistoso está... Están matando a estas hueón. Como una especie de Pac-Man, diría yo. Ven para acá. Mira, el hueón me botó un... Bueno, aquí no disparáis, no sin nada, ¿eh? Comer nomás. Es mover el glóbulo blanco. Ya la pasamos. Oh. Ven para acá, bicharraco. Listo, lo me lo comí. Sigamos buscando. Está como entretenido esto. Yo he cachado que hay unos juegos de ahora, hueón, que no sé, tenéis que como salvar a la gente. Hay unos de Nintendo Wii, donde tenéis que operar, hueón, y todo ese tipo de cosas, hueón, pero bueno. Para mí este era el juego de la época, donde tenéis que salvar gente, hueón. Yo he apreté el botón. Esto era lo más cercano a un doctor que podía existir en mi vida, hueón, hueón. O un juego de doctor. No como ahora, que le agarran, hueá, y le sacan cosas al cuerpo, hueón. Y ven cómo son las operaciones, etcétera. No. A mierda. Au, no, oh, me mataron, hueón. Pero es que se me fue el joystick, hueón. Mira las hueás rondando encima, hueón. No, ya no me puedo comer Ningún otro más Ahora Mira, justo Justo votó otro el hueón Hay que hacer la corta nada más Como que los grandes Protegen a los chiquititos Que te van persiguiendo Para que no te los comáis Mira el Bien Vamos a ver hasta donde llegamos Comiendo bichos Ya nos queda uno no más Pero esta es mi última vía Y como me mataron recién Ya y pasé de nivel Alguna cosa, no sé Algún premio Voy a buscar más infección Estoy buscando a través del cuerpo Si Encuentro otra infección Acá Pero nada Qué paja Qué paja estar buscando Puedo encontrar Mira donde está la hueá Escondida En el tobillo Veamos qué pasa No, si no atacamos Al tiro los chicos Nos vamos a ir a la crema No se van a parar de multiplicar Ah hueón Cambia de color Cambia de color Ah, 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 ah Uuuuuh Parece que no son tres vidas nomás Ya vamos nomás Oye, esos grandes hueón Te atacan hueón Como que los hueones Cachan que está ahí Hinchado hueón De, de bicho Ah, le está subiendo La temperatura Al hueón Ya Ya Y ahora sí Me avisó la hueá Mira, me vienen a atacar Esas hueá Esas hueá Me vienen a Hueón Bicho de mierda Hueón Ya, entonces Ya estamos Claro que Hueón Los hueones Te siguen No, esos hueones Grande se pusieron Satánicos Si los hueones Te siguen Mira, iban dos juntos Más encima Cachai Vamos, ven pa' acá Vamos hasta aprovechar De comer al tiro Pero más hueones Mala onda Ahora vamos A abusar De los pequeños No es como el Pac-Man Acá Que te pasáis Para otro lado De la pantalla Y te metís En la orilla Mira, ahí Soltaron otro hueón Y obviamente Los otros dos Me van a tener De atacar Vamos a cachar A los más chicos No Son puros Flights Esto hueones De los De los De los glóbulos O sea De los Los virus chiquititos Hueón No, me puedo ir a meter Ahora Ese hueón De allá Me cae mal Está puro salvando Hueón Pa' acá Que dan Tres hueones Los dos hueones Cagaron Ven pa' acá Mira la hueá Como arranca Hueón Mira el hueón Ahora te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Oh Oh Me hizo el miedo A Maggie Ya listo Falta ahí por no Oh Listo Ya vamos por el grandote Dejamos limpia Estación al menos Ojalá le bajen La fiebre al hueón Y pueda pasarla 768 de puntaje Ya Hay que buscar rápido Antes de que se muera Pobre No quiero que se me muera El paciente Estamos buscando Donde está alguna infección De estar en el brazo No hay Por acá A ver Se mueve el agua Ahí está ¿Cómo no la puedo Encontrar Hueón Revisá y revisá Y no encontréis Nada Ya es tan chico El cuerpo Ahí está Uh Me voy a tomar mi tiempo Lo voy a hacer bien No pienso morir con esta hueá Qué origen Esos monos hueón A los chicos Hay que comérselos De a poco Los chicos son Los malas leches Ahí De a poquito Ya Estos buenos Están bien De a poco Nomás Aquí está lleno De buenas Uh Había que Puros capas No Vamos a esperar Que se alejen Algunos Vamos a bajar La población De infección De infección De alto calibre Hueón Que son Esas rayas Eh Qué miedo Hueón Tengo que ir A agarrar A los chicos Los chicos Son los Tienen la caga Vamos Arranca Ya Ha disminuido Parece que los pillen Lo bueno Es que los grandes No multiplican Si multiplicaran Me voy a la mierda Justo Ya vamos Por eso Hueón Este hueón Como que Piensa Ya Tenemos Ese Ya Listo Buena 904 De puntaje 904 De hecho Me comió Mi ajeno La pase Ya muy bien Vamos a la próxima Infection Level A ver Veamos Cuanta fiebre Tiene el hueón Ahora Hasta que Se muere 103 De temperatura Hueón No Estaba Fue El juego Estaba Entretenido Tiene Su gracia La hueón Ahí Está Con mucha Cacha Ahora La hueá Está llena De bichos Ahora Si queda Cuco Salir Salir De la calle Así Ya De a poquito Nomás De a poquito Me los voy Comiendo Ya Ahí Ahí Me comió Un chiquitín Aparece Vamos a limpiar Un poco La zona De los De los Los que son Grandotes Y después Atacamos Con Tuti Al fin y al cabo Los buenos Se te acercan Cuando Cuando salís Del nido Y a veces No podís Cachar Si son 3 o 2 A veces Me lo quería Comer Hace rato Ya Ahora Ahora yo Cacho Que igual Atacaría Ya Después De este Buena Llega A los Mil Cacho Llego A prender Mi puntaje Ya Vamos A atacar Miren Miren Los bichos Como apretan Cuevas Me dejan El espacio Así Como que Saben Miren 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 Loco Arranquen Aprieten Cuevas Miren Weón Se están Acercando Los grandes Lo siento Oh Ya pero Todavía El weón No muere Puta La weá Weón Todo de nuevo Vengan Pa acá A ver Ya vengan Pa acá Definitivamente Me tengo que comer A los grandes Primero Weón O como sea Weón Weón Es una técnica No Mientras no se Multipliquen Rápido Estamos Ok Ya mira Ese chiquitín No Ya le subió la temperatura Si sé Maldito glóbulo blanco Que cuesta moverlo Vamos Vamos Que se puede Mira Vienen dos juntos Ni cagando Si Igual Me los comí Los dos Igual El puntaje Va bien No está mal Estos de esos juegos Que se jugaba Multiplayer Pero no Al mismo tiempo ¿Está ahí? Vamos Vos ven pa acá Vos también Comí un par De todas maneras Yo prefiero este Que el El Mario Doctor Weón ¿Cómo se llama? Doctor Mario Mario Doctor Weón Vamos Bien Este weón No ¿Sabéis qué weón? Vamos a matar Estos Grantoches Weón Sé que los weónes Me van a querer Atacar Masa Weón Vengan pa acá Ven Ahora sí Ven pa acá No te tengo miedo Vamos No Estoy de todo Nomás Cagados Contra Vamos Ven pa acá Weón Bien Así es Este bicho No puede hacer Nada más Fucking infection Murió Buena ¿Qué tal? Cuenta con la temperatura Mira ahí está el otro Buenazo Dos por uno Vamos 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 Ups Ya Bien El mapa está lleno de weas grandes ¿Qué fue eso weón? Un poder Weón O sea Igual Debería haber sido un poder weón apreté el botón Entonces cuando tú llegás a los mil Apretá el botón y podí Si Por eso que cada rato pestañaba player 1 player 1 player 1 player 1 Desde que si yo apretaba el botón disparar y los quemaba todo Buena Eso no la sabía No buena 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 Claro Claro después de años de que jugaste a esta wea Puta Recién venía a cachar esa wea La verdad es que no No me acordaba weón Si esta wea la jugaba con un amigo Weón me ganaba De hecho me cargaba que el weón tuviera siempre Yo le decía Ya pues weón Muévete Bueno era mejor que yo parece Está brígido acá Buena Igual ya cachaban menos la movida Es comérselo grande nomás Si violita Y cuando van pasando Porque los weones te quieren hacer puro daño Y ya después Cuando tenía el camino más o menos limpio Weón Ir a hacer cagar a los pequeños Buena Ahora creo que es como el momento ¿No? Ahora voy a ir a atacar con todo Vamos Vamos Cuidado que en el loco Nos viene a comer Viene con todo No No Sí 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 Vamos Vamos Démosle Démosle Mira como arrancan los bichos Weón Y se multiplican De repente No Quedan tres chicos nomás Mira la weá se multiplicó No Hay que hacer la corte Si no los chicos se multiplican Yo creo que los chicos tienen dos opciones O se multiplican O O sueltan una de esas weá Ya listo La pasamos Buena Todavía no le baja la temperatura al hueón Ya habíamos cachado que para acá no hay nada Debería estar acá en la otra pierna Ahí está Quiero llegar a los dos mil Ups No me di cuenta Eso Sorry Perdón Hay que comer y meterse al tiro Hay que comer y meterse al tiro Hay que comer y meterse al tiro Ahí viene Ahí viene Ahora podría atacar Ahora me voy a tirar con todo por acá Vamos Vamos bien Vamos bien Hay que matar los rabios Porque después Weón sale más de eso Weón Y talla la cresta Vamos Vamos Ya pues Ya pues weón Que onda Bio defense Buen juego Queda uno nomás Voy a ir por el chico Me tiene tostado Ven para acá Ahora vamos por esta 1814 Listo La pasamos Pasamos como el tercer level Eran como tres niveles En todo caso Una cosa así que vimos al principio Después la vamos a ver 98.6 Ah Dijo Biological infestation No sé lo que puede ser Aquí ya partiste con el personaje Ya casi muerto ¿Sabes? A ver Veamos Que tal es el nivel de infectación Y a ver si llegamos a los 2000 A los 2000 A ver A ver A ver A ver si llegamos a los 2000 Ah Cacha el tipo de virus Que salió ahora Esa weá negra Cachai esa weá que anda allá Capaz que te lo comí Y esa weá te deja Weón No sé Es como comerse dos al tiro Pero puta Que era harto bonus esa weá O tal vez te lo comí Y te mata al tiro Esa es la otra opción Recuerdo Que estoy jugando Así donde llegué Lo puse Y dije Ya voy a jugar Esta weá Weón De aquí viene A ver No hay que comérselo Este weón Te mata Ya los weón Es como pasan por ahí Oye Que brígido Ese bicho En todo caso Que te mate Weón Al tiro Te toca y chao Ahí va pasando Ahí va pasando Mira como se devuelven Mira si con llegar a los 2000 Estoy feliz Por último Pasa a ver Que yo aprieto el botón Y explotan todos Weón Weón No que si Si esta weá Fuera con tiempo Estoy cagado Weón Tampoco puedo ser Una rata Weón Y quedarme ahí Escondido En la base Weón Más terrorífico Va a ser cuando salga Weón Y tenga que esquivar Esa weá Weón Puta que complicado Mover la Télula esta Weón Que brígido Vamos Que esta esa weá Mira la weá Esta viva Weón Hay que agarrarnos Chicos Que a uno nomás Vamos Vamos Tu puedes Ven pa acá Weón Uh Buena Entonces Llegai a la luca Y tenia un poder ¿Cómo estarán Más adelante Las infecciones Bueno A ver Tal vez De bien guardado ¿No? Y quizás Lo más probable Es que después Aparezcan más O sea No solamente Un bicho Esos que te matan Al tiro Sino que hay varios Esta weá Ahí se convierte En un Pac-Man ¿Cachai? Si tenís que estar Comiendo Y guardándote Al tiro Qué hermoso eran Estos juegos de Atari Weón Que una figura Weón Returais tanto terror ¿Cachai? Como el bicho Weón Es como Weón No sé Es una figura No weón Un diamante Uy Ya estoy casi Negro Baja Eso fue Eso fue Cueazo Ahí la weá Sé que hay Como que te toreas Y baja No puedes salir Soy yo Y te puedo matar Fíjate que no están así Bueno Vamos Igual me como Tus cagas de amigo Vamos Vamos Ahí viene la figurilla La figura del terror Van a matar No Estoy lento Va a tomar un atajo Vamos Aquí está cerrado Viene pa' acá Viene pa' acá Vamos Si ya me había salvado Aquí sí que está la zorra No Cagué Vamos Arranca Arranca Weón Vamos Vamos Que ya Ahí lo grabó Harto ¿Cómo te van a matar? ¿Cómo te van a matar? Ah, descanso Miren el agua se peca Se queda ahí ¿Dónde pueden haber que matarla? Mira el chiquitito que está acá Vamos Bueno Ya, vamos Debemos leer nomás a los machos Vamos Que tanta mariconada Vámonos Mira este bicho Ya viene La hueá Viene la hueá Uh, viene la hueá Para acá Que miedo Viene la hueá Vamos Aguanta Aguanta hueón Vamos Hay un puro hueón Que puede reproducir Así que nos podemos comer rápido Esta hueá Va a venir a torear un rato Esta mierda Voy a matar al chico Ya el otro hueón Va a venir solo Estamos Ven para acá Va a comer al chico Que después la hueá Se queda pensando Y hubiera matado al otro Sonido Ya, pues no te debe quedar ahí Buena Vamos bien Cacha, doy infección ahí No, aquí ya está la sobra Hay como un arbolito de pasco En el medio Parece que se viene un poco Para limpiar Nunca tan rata Aquí me voy a morir No, me apuro Un coberno Estás cagada Ah, viene el coche De su madre Ah, corre Como muchos ya grandes Así me pueden matar De una Esperemos un poco Ahora de matar Estos chiquititos Estos son los más satánicos Los buenos son los que sueltan A los grandes Cagué 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 Uh, me rajé Corre Corre Por favor, arrancate Esa hueá fue rajazo Como se nota ya De buen nivel de manejo De glóbulo blanco No, 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 no No, por qué Por qué Por qué Por qué Uh, cuedazo Cuedazo Uh, vamos Oh, weón Al límite Ah Me quedan cuatro bichos Chicos Cuánto me da Por, a ver Dos mil cuatro sesenta y ocho Ah, eso Los grandes te dan diez Los chicos Cuántos te darán A ver Vamos a capturar Unos pequeños Espérate Un mil cuatro Noventa Ya bueno Pasando en los números Weón Me van a matar Noventa y dos Ah, los chicos Te dan dos Y los grandes Te dan diez Ya vale la pena Comerse un grande Van a ir a guardar para acá Esa mierda De dicho Cuando se vaya para allá Vamos No, ahí vamos A agarrar esto De nada Falta que me suelten Uno grande No, ahí Me matan Bueno Mira la mierda Donde arrancó Uy, pero como sueltas Justo uno ahí Weón Mírala Weón Está bien Esta cagapa Acá Agaste Uy, pero Mévete rápido Glóbulo No, weón Me hizo la misma Que en antes Esa weón Piensa, weón Está abrigio Hasta que lo pillé Weón Al lado está La misma infección Y aquí está Ah, mira Está en el lado Secho Nada, cago Y sabes Que weón Comía este weón Que tiene tanta infección En la guata Weón Ya 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 Esta es la mea caga ¿Eso que vaya es una pura figura o son los huevos bichos? Que pareciera que son como unas piernas que corren weón A ver Uh Eran dos Mira me hubiera comido a ese pero viene el agua A ese Este hay que salir y al tiro el otro guante ataca Yo cacho que fue un momento como para ir a cazar Voy a meternos al nido aca Vamos apurate Viene la policia prácticamente Uh corre weón que viene la La weá rara esa Ah ya igual estoy manejando bien el bicho He salido de situaciones Extrema weón Vamos Quedan dos no más Mira el weón surtó un Ya vamos por ese último Que obviamente se va a multiplicar Y se multiplicó Bien Vamos 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 por favor Que no me vaya a matar esa weá Sería como Colmo weón Colmo weón No pues weón pa' dónde va a ir Vamos que era esa porquería Ven pa'ca 1794 Tal vez si salvo uno más ya Ya pasándolo una más pa' que más les voy a mostrar Pues ya aquí mirando donde tiene la infección Pues donde más la podría tener Quizás con quién se metió O con qué Vamos que se puede Me gustaría saber en qué En qué momento muere ¿Cachai? ¿Cuándo el weón muere? ¿Cuándo la temperatura le llegue como a 10? Una wea así Arrancan los chiquitines Va a comer estos dos weón al tiro Tienen dos grandes más también a atacar Va a comer también Espero que lo mejor es comerse los grandotes al toque ¿Cuál te vi en 2900? Podría ya weón Pronto Agarrar el poder No me entusiasmo No me entusiasmo Agarrar el poder Y matarlo a todos Bueno, no quieren salir de allá Vamos por esos chicos que están guiando ahí arriba Acá se ha metido uno Vamos por él Oh oh Acá la wea se complicó El loco viene Ven pa' acá pendejo Listo, estamos Tenemos multiplicaciones de virus y cosas así Y nos comemos este grande Tres mil seis Buenas Tres mil de puntaje Qué mejor Creo que la pasamos, ¿no? Oh weón Hay que buscar otra infección Pero ahora como tenemos poder Igual la Igual lo ocuparía ¿Saben qué? Por último Pa' cachar quién es Pueba Hay que buscar la infección Como siempre Y además ¿Por qué voy a dejarme morir y grabar hasta acá? Si quiero grabar hasta donde llegue Como tan penca Si quiero grabar hasta acá Puta apreté Ay no se me ha ocurrido apretar acá weón 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 Igual penca si apretáis ahí weón Cagáis Tengo mi paciente vivo todavía Por acá Por acá Ahí está Ya sabíamos que la infección estaba por ahí Pueba Quizás ¿Qué onda el lolo? Estamos más rápido Este se parece mucho al nivel de resismo Ah no, está O sea, las bacterias no sé cómo arrancan Esto es grande Claro, lo pueden atacar cuando estoy mal nomás Me ven débil y le atacan Por lo que estoy cachando, a ver, me siento que a uno Quedaría uno chico Para pasar le ocuparía el poder o no ¿Cupamos el poder o no? Lo ocupo No, no lo ocupemos nada Pasemos al nivel Porque ya estoy bien Me encontrar en una situación límite Lo ocuparía Pero ya está dominado al parecer Vengan para acá Buena Salvé al lólogo Lo salvé Fue un doctor Le bajé su temperatura Muy bien Lo terminé Lo terminé Habían cachado cómo se terminaba BioDefense Ahí está el final Para eso estamos aquí en el juego del recuerdo Para terminar los juegos ElectroScan Rental 2500 2500 credits Bueno Ya está De eso trata el juego Oye, que bien Lo terminé Bien Nunca imaginé que el juego acababa así De hecho Nunca había llegado a finarlo Que me lateaba Y todo el tema Pero Son cosas que pasan en el juego del recuerdo Si ya cachan Ya estimado Espero que les haya gustado BioDefense Otro jueguito del recuerdo Otro jueguito de Atari 800 XL 1310 90i Juego de XE también Y Juegos de la época De los disquetes Y de los cassettes Espero que les haya gustado BioDefense Aquí en el juego del recuerdo Y se suma A nuestra lista De juegos terminados No dejen de ver el canal Estén bien Un abrazo A todos Nos vemos